Mete a Uriel Antuna y al Piojo Alvarado, que realmente no sé para qué fregados están convocados en la selección. Nos ilusionaron, nos llenaron de esperanzas, pero finalmente la selección mexicana cae en su partido de la Copa del Mundo contra Argentina. El esquema del Tata Martino, desde mi punto de vista, fue un buen esquema. Jugar sin centro delantero para tratar de poblar el medio campo y que Messi no hiciera nada, pero finalmente el argentino tuvo una en todo el partido y la terminó clavando. La selección mexicana cayó el día de hoy contra Argentina en un partido realmente dominado por los argentinos y los mexicanos echados atrás. El problema de la selección mexicana es que no tenemos gol. Hoy el Tata trata de jugar sin centro delantero para tratar de poblar el medio campo y tratar de neutralizar a Messi y compañía, pero realmente Di María dio un gran partidazo. El Chucky y Alexis Vega arriba intentaron lo que pudieron, pero realmente no tenían la pelota México en todo el primer tiempo. Andrés Guardado, Héctor Herrera y Luis Chávez intentaron presionar la salida de Argentina y aguantaron de 20 a 25 minutos bien, donde México por momentos le complicó el partido a Argentina. El problema es que al minuto 35, 40, Andrés Guardado se resiente de la pierna derecha. Sale, pero no hay que recriminarle a Andrés Guardado nada. Tiene un tipo de 36 años, con una gran carrera, un hombre que ha dominado el medio campo de la selección mexicana durante muchos años. El problema son los cambios. Mete a Eric Gutiérrez, un futbolista que realmente ni siquiera tendría que haber estado en la convocatoria de la selección. Y hoy todos los futbolistas mexicanos terminaron exhaustos, terminaron cansados y Eric Gutiérrez realmente terminó pues tranquilo. ¿Por qué? Porque no metió la pierna, no siguió en el gol de Messi. Es una genialidad del argentino, pero realmente ahí se pierde Eric Gutiérrez y Héctor Herrera en la marca. Los dos van sobre Di María y el argentino la filtra, la toma el del Paris Saint Germain, la cruza imposible para Guillermo Ochoa. Y con esto el partido realmente se rompió, Argentina hizo los cambios, tiró una línea de 5 atrás, México empezó a tener la pelota, pero realmente no tuvo llegada. El Tata Martino mete a Raúl Jiménez en los últimos minutos, pero es realmente desastroso que la selección mexicana no tiene gol. No importa el centro delantero que sea, si sea Funes Mori, Raúl o Henry, no les llegan pelotas a los centros delanteros. Raúl se desesperó y tuvo que botarse, tuvo que salir a buscar la pelota porque realmente no les surtían balones. Ahora otra cosa, hacen los cambios, saca a Alexis Vega y saca al Chucky Lozano porque ya no podían más. El Chucky dio lo que tenía que dar, el Chucky se murió en la línea. Alexis Vega tuvo gran participación, por ahí iba a ser un golazo si no es que el Divo Martínez la saca. Pero realmente estos dos futbolistas dieron un partido, pero jugaron al Llaneros Solitarios, no tenían con quién jugar. Finalmente los saca el Tata porque estaban fundidos, mete a Uriel Antuna y al Piojo Alvarado, que realmente no sé para qué fregados están convocados en la selección. Antuna intentó dos desbordes, pero realmente no podía. Por su parte el Piojo Alvarado no hizo nada. Realmente entró y tocaba la pelotita para atrás, le daba miedo encarar al cabrón. Eso es lo que molesta de la selección mexicana. Que dejaron fuera la convocatoria a Diego Lainez, que es un hombre que sabemos que encara. Al menos lo hubiera intentado, pero el Piojo ni siquiera lo intentó. Los dos cambios de la selección mexicana no pesaron ni Antuna ni el Piojo. Realmente tocaban el balón y retrasaban el balón. Tocaban y para atrás, tocaban y para atrás. Nunca se atrevieron a encarar. O sea, tenían piernas frescas, tienen habilidad, son gambeteros. Les dio miedo enfrentar en el mano a mano. Ahora el segundo gol de Argentina es una genialidad de Enzo Fernández, pero la marca es desastrosa. Argentina toca en corto, Argentina trata de salir rápido y se los terminan comiendo. O sea, Messi literal, como si fuera una cascarita. Toca el balón hacia un lado, sin hacer esfuerzo, sin hacer nada. Enzo le hace una magia al Guti nada más moviendo la cintura. Y el futbolista del PCB, en lugar de perfilarse de lado para tratar de marcar, se queda parado así. Entonces le hacen la marca y se queda parado. No pudo marcar, o sea, es desastroso. Ochoa les reclama cómo se quedan parados. Enzo hizo una gran jugada, sí, pero realmente fue un movimiento de cintura de izquierda a derecha. El Guti estaba mal perfilado, entonces lo desparraman realmente rápido, sin problemas. Y termina siendo un golazo, o sea, la pelota se abre hacia un costado, es por eso que Ochoa no llega. Y aparte no la ve, los dos goles Ochoa no los ve. El de Messi realmente ya cuando lo ve, ya está entrando. Y el de Enzo sí es un golazo, porque la pelota hace una curva hacia afuera. Imposible para el arquero mexicano, no hay que recriminarle nada al arquero el día de hoy. El problema fue el medio campo, que estuvo apretado los primeros minutos. México se cansó, a México le faltaron piernas. Argentina aguantó, aguantó, fue paciente y realmente termina liquidando con inteligencia. Lo de Messi es de otro planeta, el argentino para mí es el mejor del mundo. No hay que recriminar nada, pero realmente el problema para mí de México es que no pesaron los cambios. Raúl Jiménez no tuvo la pelota. Uriel Antuna y el Piojo Alvarado, un completo desastre. No sé por qué no intentan desbordar. Si tienen calidad, mejor digan, no profe, no quiero entrar, me da miedo. Y se acabó el asunto, pero ese es el problema de la selección mexicana. Ahora, el Guti no sé a qué entró, realmente no sé a qué entró. No metió la pierna fuerte, se gana una amarilla ahí contra Messi porque el argentino lo desborda. Entonces, ¿qué necesita la selección mexicana? Que le surtan balones a los nueves. Realmente el primer tiempo, casi 70 minutos antes del gol de Argentina, México jugó sin centro delantero. El esquema del Tata fue bueno, desde mi punto de vista creo que fue bueno. Trató de un planteamiento de jugar al latigazo, de jugar al contragolpe. Finalmente no le sale porque Argentina tiene mejor calidad, tiene mucho mejores jugadores. Y ahora el grupo para México se complica horrible. Y realmente Argentina nos gana porque tuvo más posesión de balón. Realmente México se cansó por estar correteando el balón. Le cerró bien los espacios, le aguantó 45 minutos, 50, 60 minutos. Pero después México se cansó. Argentina hizo cambios realmente importantes. Por ahí metió a Julián Álvarez, metió a Enzo Fernández. Hizo un cambio en la lateral derecha porque realmente ya veía que el equipo argentino se cansaba. Revolucionó. Esa fue la clave, que Argentina sus cambios funcionaron, que sus cambios pesaron. En México no pesaron. Raúl, repito, tuvo que bajar a buscar las pelotas porque no les surtían. El piojo Alvarado no desbordaba. Uriel Antuna tampoco, lo repito. Son cosas que debe de ver el Gerardo el Tata Martino. Buscar jugadores que no les dé miedo encarar. Porque eso fue lo que pasó hoy. Les venía el balón y no se querían mostrar, se hacían a un lado. Es momento para que estos futbolistas puedan demostrar que tienen talento. Pero realmente hoy, Uriel Antuna, Eric Gutiérrez y el piojo Alvarado le tuvieron miedo a encarar a la selección argentina. Ahora el grupo queda de la siguiente manera. Polonia es el líder de grupo con 4 puntos, seguido por Argentina con 3. Arabia Saudita con 3 y México con 1. Las posibilidades de México realmente son importantes. La diferencia de goles va a jugar un papel crucial en el último partido. Si Argentina le gana a Polonia, México le tiene que ganar a Arabia Saudita. Y la diferencia de goles va a ser importante. Es por eso que el segundo gol de Argentina le duele tanto a la selección mexicana. Porque en diferencia de goles, México tiene menos 2. No ha notado en la Copa del Mundo. Esto es lo más destacado. Que México no ha hecho gol en este Mundial. Y podría ser la primera ocasión en muchísimos años que la selección mexicana se queda en la fase de grupo. Ahora sí, la selección mexicana se juega la vida frente a Arabia Saudita el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Esperando el resultado entre Polonia y Argentina. Que si nos vamos a la lógica, Argentina le ganaría a Polonia. Esperar cuántos goles le hace Argentina a Polonia. Y en la diferencia de goleo, esperar cuántos goles hace México. Porque México no ha notado en gol en la Copa del Mundo. Y llevamos ese problema desde la gestión del Tata Martino. No hemos hecho gol. Realmente yo creo que si Martino espera que esta selección haga algo. Va a tener que jugar sí o sí con dos centros delanteros. Porque hoy jugó contra Argentina sin centro delantero. Después entró Raúl. No le llegaron balones. Ahora México necesita hacer goles. Y que no le hagan porque la diferencia de goles va a ser crucial. No sé si México vaya a pasar de la fase de grupos. Porque ya no depende de sí mismo. Espera que Argentina haga muchos goles a Polonia. Para que ahí en la diferencia de goles. México ganarle a Arabia por mínimo 2 a 0. Y esperar un milagro de la Virgencita. Porque este Mundial pinta horrible para la selección mexicana. Mi nombre es Arturo Rodríguez. No olvides suscribirte al canal. Aquí te dejo las redes. Apóyame con un like. Espero tu comentario aquí abajo. Porque realmente este Mundial no esperábamos nada de México. Y aún así nos está decepcionando. ¡Suscríbete al canal!